Una de las cosas que más me ha impactado de todo este tiempo que llevo como en las redes sociales es las mentiras que nos ha dicho el mundo a nosotras como mujeres y las que nos hemos creído. Todos esos imaginarios culturales que nos han hecho daño con respecto a lo que nosotras somos y también a nuestra sexualidad, una sexualidad muchas veces difícil de admitir porque pienso que en esa virginalidad que nos han metido en la cabeza muchas veces como que nos la arrancaron. Y un tema importante que empecé a tratar desde que empecé con Fruto Salvaje fue como el virus del papiloma humano y aprender a reconocer que yo soy un ser humano, ¿cierto? Y empezar a contarle a esas otras mujeres, hablar libremente de la promiscuidad, del clítoris, cuando antes era como un mito, como un tabú que nadie podía tocarlo, hablar. Tuve una época donde hice como una especie de reto de lunes sin cuco, lunes sin calzones, vivir como en esa plena libertad que sentimos muchas veces cuando llegamos de trabajar y nos quitamos lo que nos apriete. Calzones, pantalones, brasier, porque las mujeres en esencia vinimos a vivir en libertad. Entonces, eso que me ha impactado es como la consecuencia a la mentira, la consecuencia a la mentira de lo que muchas veces el mundo nos dice y nosotras nos terminamos creyendo. Me molesté, me incomodé, me sentí indigna, rechazada, no deseada, inapropiada y siempre fui una mujer muy disruptiva. Y en ser disruptiva viene como una rebeldía, ¿cierto? Entonces, dije, voy a contar mi historia, voy a contar mi historia con respecto al virus del papiloma humano, voy a hacer esa voz de esas mujeres, de esas mujeres como algunas compañeras de mi universidad que me llamaban, porque casi siempre era como la compañera grande del grupo, y a contarme cómo se sentían y empezaban como a tratar en manera de secreto que tenían el virus del papiloma humano. Un día salí en las redes sociales y dije, bueno, yo he sido o fui una mujer promiscua, estuve con muchos hombres en mi vida, he tenido, tuve una vida sexualmente muy activa y a raíz de eso adquirí el virus del papiloma humano. Para mí era algo como normal, como contarlo, ¿cierto? Porque yo de pronto no tenía la conciencia de lo que socialmente significa el virus del papiloma humano. Entonces empecé a hablar de los síntomas, empecé a hablar de mi promiscuidad, pero también empezaron otras mujeres a contarme su historia y me di cuenta que aunque es una enfermedad de transmisión sexual, no significa que la tengas porque todas seamos promiscuas, ¿cierto? La historia tuya no es la historia mía. Entonces aprender cómo hacer conciencia sobre eso y cómo yo, cómo el estigma de esa promiscuidad muchas veces refuerza lo que muchas personas quieren hacernos creer de nosotras mismas cuando la mayoría de veces son mentiras, ¿sí? Yo fui una mujer promiscua, pero eso no significaba que por eso iba a tener la enfermedad porque en el transcurso del tiempo me fui dando cuenta que tenía amigas que tenían el virus del papiloma humano habiendo estado toda la vida con su pareja, con la primera relación sexual con un novio de 13, 14 años y después darse cuenta lo que significa el virus, el asimilarlo, el contarlo, el tomar la bandera y decir yo lo tuve, yo lo tengo y estoy luchando o logré recuperarme de él. Entonces, sí, como que me animé y empecé a hablar del virus del papiloma humano. Ya después de compartirlo, empecé a leer a muchas mujeres y hoy todavía después de tantos años, digamos que, ¿cuántos yo llevo en las redes sociales? 10, 12, 14 años. Después de contarlo, todavía cuando hablo del tema, muchas personas como que no, pero cómo te curaste, pero yo lo tengo, no se lo he querido contar a mi familia, no se lo quiero contar a mi novio, no quiero reclamar la citología porque tengo mucho miedo. Entonces yo dije, no, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que visibilizar estos temas, tenemos que hablar de la vulva, tenemos que hablar de los celos, tenemos que hablar del cuerpo de la mujer sin tanto miedo, sin tanto estigma, sin tantos tapujos, no como lo que nos han enseñado muchas veces, a cosificarnos. Cosificadas, sexualizadas, porque eso es lo que ha vendido y eso es lo que quiere la sociedad de nosotras. Y tristemente, de manera inconsciente, las mujeres terminamos perteneciendo a esa cosificación y a esa sexualización desde muy pequeñas, de una forma muy inconsciente, muy alejada de lo que realmente nosotras queremos para nuestra vida. Entonces, he tenido invitadas en mis redes sociales que nos han enseñado un poco sobre el virus del papiloma humano. Es una enfermedad que, pues, sí, se dice que es una enfermedad porque trae unos síntomas, a algunas se les presenta como unas verrugas, pero yo pienso que más que la enfermedad como tal, es como aprender cada una a dignificar lo que cada una de nosotras somos. O sea, tú puedes tener la enfermedad que quieras con respecto a tu sexualidad, pero tú no te puedes sentir menos mujer que otra por vivirla. Y cuando la contamos, porque también debemos aprender a ser prudentes, porque no todo el mundo escucha de una manera objetiva y bonita con la intención de escucharte, tenemos que también ser muy selectivas para saber a quién vamos a impactar y cuándo es el momento adecuado de esas mujeres que todavía siguen en silencio con temor de hablar desde su realidad. Entonces, desde el día que tomé la decisión de hablarlo, de expresarlo, lo hice con un objetivo claro y ese objetivo claro, clarísimo para mí es como empoderarnos, empezar a darle valor a nuestra historia, saber que lo que hemos vivido no es como esa etiqueta que representa lo que yo en mi anchura realmente soy. Entonces, cuando hablé de esto por primera vez, fue como esa motivación, esa motivación para muchas mujeres, pero también una motivación para mí como Marcela Aristizábal para reencontrarme, para encaminarme, para buscarme en esa búsqueda que todas estamos en nuestro movimiento y en nuestra ciclicidad a lo largo del tiempo, de los años y saber que yo vengo de un lugar y que en ese lugar también he tenido la oportunidad de aprender desde mi experiencia y esa experiencia convertirla en dolor o en sabiduría. Cómo quiero edificar mi vida, cómo quiero edificar este castillo que estoy construyendo, un castillo lleno de ruinas o un castillo lleno de experiencias bonitas que me da la oportunidad de aprender para pasar a otro nivel en mi vida. Y yo pienso que uno de los niveles importantes a los que he llegado es como encontrarme, encontrarme cada vez que me he perdido y saber que todo lo que he tenido que vivir ha sido de pronto para poder inspirar a otras mujeres y saber que, bueno, no estamos solas en esto. Muchas de nosotras vivimos situaciones que aunque diferentes hacen que nos encontremos y que aquí estemos compartiendo nuestra historia de vida para que otras mujeres también se inspiren, para que seamos valientes y aprendamos a decirle a un mundo que nos estigmatiza tanto que nosotras no somos las malas del paseo, que somos unas personas bien bonitas, bien interesantes de conocer y seres humanos, ¿cierto?, seres humanos. La mujer siempre ha estado muy desvalorada por el hecho de ser mujer, ¿cierto? No porque el hombre tenga la culpa de algo, porque considero que también es el momento de quitarle ese peso a los pobres hombres que están cargando como con tantas cosas de nosotras y con tantos dolores, rabias, resentimientos. A la hora del té ellos también son seres humanos dañados, seres humanos dañados por otras personas, por mujeres, por otros hombres, por una familia, ¿cierto?, por una cultura que los formó. Entonces yo pienso que en temas de responsabilidad todos somos responsables. Es como aprender a dignificar lo que realmente como mujeres somos. Y yo como mujer que soy, cuando me veo en el espejo, ¿qué es lo que me encuentro? ¿Soy lo que hablan de mí? ¿Soy mi promiscuidad? ¿Soy mi enfermedad? ¿Soy mi sexualidad? ¿O soy una mujer también creativa, interesante? Y eso es como a lo que me ha llevado el aprender a conocer mi enfermedad y a conocer otras mujeres que también la han vivido. No la han padecido. No pienso que uno... Todo depende con el ojo que cada una de nosotras la mire. El padecerla o vivirla. Cuando yo, antes de contar mi enfermedad, empiezo a victimizarme, a relegarme, a qué van a pensar de mí. Cuando empiezo a ocuparme más por lo que los demás van a decir o cómo me va a ver, qué imagen tengo que sostener ante el otro. Eso es como lo que nos carga y ahí es cuando perdemos nuestra identidad. No es como empezar a asumirlo no desde el padecimiento, sino como de listo. Esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando. Obviamente todas tenemos como esa libertad de muchas veces no contarlo y vivirlo en silencio porque eso hace parte también de lo que cada una en esencia es. Algunas somos más habladoras, otras sencillamente no se lo quieren decir a nadie porque yo sí soy una persona súper habladora. pero en esa individualidad y en esa parte única de lo que cada una es, como también decir, bueno, cómo la voy a mirar y cómo la voy a enfrentar y de esto no me voy a morir y empezar a conocer el proceso y a darme cuenta de que es algo que también vino a enseñarme, es algo que vino a volverme una mujer una mujer más sabia, una mujer que de pronto estaba en un momento de su vida donde todo era plano y bueno, llegó el momento de salir de mi zona de confort, a responsabilizarme también de mí misma como persona porque siempre estamos priorizando a todo el mundo y a nosotras nos dejamos de últimas. Primero mi hija, primero mi hijo, primero mi esposo, primero la casa, las que no tienen hijos ni esposo, primero la universidad, primero el proyecto, primero el trabajo y al final nosotras y esa ha sido como una de las cosas más bonitas que me ha dejado este proceso y fue muy difícil darme cuenta que me había dejado de última no solamente en mi parte física y emocional sino de última para contar y de última para aceptar quién soy yo porque cuando tú tienes miedo de contarle a alguien porque te va a rechazar, porque te va a menospreciar, porque van a tener una imagen diferente a lo que tú eres o que puedes pensar simplemente desde la ignorancia que sería como desconocer el tema, tú te estás dejando de última, tú no te estás priorizando, priorizarte es bueno, tengo, estamos viviendo esta situación, vamos a trabajarla y de qué manera la voy a tratar y cómo voy a empezar a informarme para no llenarme de miedo y de pánico por algo que ni siquiera conozco porque eso es lo que pasa muchas veces con el virus del papiloma humano, nos llenamos de miedo, no queremos reclamar la citología, el especialista nos dice que tenemos que hacernos una colposcopia, que nos tiene que hacer una biopsia y en el drama de lo que es ser mujer, porque las mujeres también tenemos algo muy lindo y es como esa parte sensible que muchas veces nos conduce al drama y ese drama del drama de la mujer también salen cosas muy interesantes, eso puede ser otro tema, pero también como como bueno, listo, esto, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, esto es lo que estoy viviendo, cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a conocer para no engancharme y empezar a dignificar mi historia de vida, una historia de vida que no se puede basar en el dolor, en el silencio, en el resentimiento, sino en cómo me puedo apoyar y yo no quiero invalidar a las mujeres que se quedan en silencio, pero cuando tú tomas como bandera eso que tanto te duele, eso que tanto te molesta, eso que tanto te cuestiona, porque el tener una enfermedad de transmisión sexual nos cuestiona mucho y hace que también cuestionemos a nuestra pareja o a las personas con las que hemos estado y nos ponemos en un papel de jueces, es como ¿qué voy a aprender de todo esto que estoy viviendo? ¿qué voy a aprender y cómo la voy a manejar? Cuando me escriben de cómo me curé, cuando me escriben de por qué me dio, a las personas como que les causa mucha curiosidad, pero ¿por qué te dio? ¿pero qué fue lo que sentiste? ¿cómo la identificaste? El ginecólogo, la ginecóloga me dijo que tengo que hacerme una biopsia y estoy muriéndome de miedo o tengo un NIC3 que es como la etapa más avanzada del virus del papiloma humano, estoy prácticamente tengo cáncer, me voy a morir en esos extremos para los que a veces nos vamos, es como bueno, no, no importa cómo me dio, lo que más importa es lo que yo estoy descubriendo de mí misma y lo que estoy descubriendo de lo que es mi ser mujer, en medio de aprender a conocerme, muchas mujeres no nos miramos la vulva, porque eso causa en algunas ocasiones vergüenza, cierto, de lo que nos dijeron de chiquita, cierre las piernas, no se toque, ahí no se toca, cochina, tápese, lávese bien porque le huele maluco y también los comentarios de los hombres que muchas veces son jocosos y como que inocentes pero realmente terminan siendo muy tóxicos para lo que nosotras en nuestra feminidad somos, cierto, entonces empezamos a hacernos enemas, a acabar con nuestro 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 microbioma en nuestra zona íntima, en el ano, a hacernos enemas vaginales, anales para querer permanecer limpias, el uso de los jabones, cierto, el desconocimiento de que tenemos un órgano que se limpia solo, entonces entonces cómo aprendo a conocerme y cuál es cuál es la mejor alternativa para ser respetuosa conmigo misma, yo pienso que el virus del papiloma humano viene a decirnos esto eres tú y esto es por lo que tú tienes que trabajar, cuando yo me doy cuenta que tengo el virus del papiloma humano empiezo a lavarme la vulva solamente con agua y fue como un reto grande para mí lavarme la vulva solo con agua porque yo sentía que quedaba oliendo maluco cómo es posible que uno se va a lavar la vulva con agua gas eso no es posible ya después tú empiezas a pasar como a otras etapas de tu cuidado personal ya de empiezas a ver tu flujo a conocer tu flujo cierto porque también nos decían que el flujo era asqueroso entonces como que cómo me voy a tocar ahí o que la menstruación es asquerosa entonces empiezas a romper unas puertas y a vivir otras etapas yo pasé de de lavarme la vulva con jabón que fue a dejar el jabón vaginal que fue todo un reto pasé a lavármela solo con agua a dejarla respirar a quitarme los calzones porque eso es algo importante quitarnos los calzones dejarla respirar es el único órgano que el ser humano tiene expuesto porque los hombres tienen su prepucio para cubrir su pene nosotras no y lo que medio nos protegía eran los pelos y muchas se los han quitado cierto y y también a veces somos invasivas somos porque yo también lo hago y también hago parte del paquete donde utilizo la máquina de afeitar o se utiliza el láser que los pelos lo que hacen son como un mecanismo de defensa para proteger ese órgano que está completamente expuesto entonces empezamos a vivir unas etapas ya después de los calzones de quitarnos totalmente los calzones a usar la copa menstrual a perder el miedo a cambiárnosla en un baño público untarnos de sangre oler esa sangre que nos enseñaron a tenerle no solamente odio yo pienso que más que odio fue como a desconocerla y sentir asco asco por lo que nosotras mismas somos o sea ahí en la copa menstrual cuando tu sangre cae ahí esa es la esencia de lo que tú realmente eres como mujer de lo que yo realmente soy como mujer de lo que yo huelo a lo que yo sé cepo a lo que yo sabo entonces como que eso simplemente nos adentra a conocernos a conocernos a querernos explorar a ver los cambios que tenemos en nuestro cuerpo no solamente los cambios físicos que son los que muchas veces nos atormentan cierto la piel que se descuelga todo lo que todo lo que empieza a salirnos externamente a medida que nos vamos haciendo mujeres y vamos creciendo sino también esos cambios internos que se ven muchas veces a través de esas partes tan íntimas como como es la vulva como es nuestra menstruación cuando ya nuestra vulva no lubrica igual cuando la menstruación cambia entonces yo pienso que el virus del papiloma humano es un maestro que vino a enseñarnos a muchas de nosotras que tenemos algo ahí y que tenemos que mirar lo que tenemos ahí y que tenemos que tocar lo que tenemos ahí pasan meses donde no nos vemos donde cuando volvemos a encontrarnos ahí como que desconocemos completa y absolutamente lo que está en medio de las piernas de nosotros la vemos arrugada la vemos torcida la vemos y solamente es como para criticarla o sentimos vergüenza yo me acuerdo que la primera vez que yo me sentí cómoda sexualmente con una persona fue como con mi esposo donde yo me pude abrir porque yo sentía vergüenza yo sentía que olía mal yo sentía que y fue antes de darme cuenta de que tenía el virus del papiloma humano cuando yo me doy cuenta que tenía el virus del papiloma humano y que me tenían que operar porque me hicieron una conización y es que te estirpan parte de tu cuello uterino eso no les pasa a todas por eso es importante detectarlo a tiempo pero más importante hacernos la citología y reclamarla porque la mayoría de citologías no se reclaman entonces yo dije como ay esto es culpa mía entonces imagínese que muchas de las citologías esas citologías que no se reclaman están a tiempo de tratar la enfermedad está a tiempo de yo duré por ahí ocho nueve años con el virus del papiloma humano porque no es algo que tenga cura instantánea de hecho ni siquiera la vacuna es segura porque hay más de 100 cepas yo fui vacunada cuando yo me doy cuenta que tengo eso yo dije pero como así yo me vacuné además que fue un esfuerzo grande porque en esa época la vacuna no era gratuita me tocó pagarla me apliqué las tres dosis juiciosas me apliqué la que tenía un amplio espectro que cubría varias cepas cuando me doy cuenta que tengo el virus yo digo fue pucha pero por qué si yo he tratado de cuidarme entonces lo acepté y me volví amiga de él y lo empecé así como lo hablaba ahora lo empecé a ver como ese maestro y hacer como ejercicio de autorreconocimiento en todos esos años que tuve el virus del papiloma humano donde sentía que tenía un papel en la frente y más cuando lo expuse en las redes sociales no me sentía pasaba algo muy particular y es que en Instagram y en las redes sociales me sentía como segura como confiada que lo puedo contar porque recibía muchos mensajes por el interno de Marce yo también lo tengo no se lo quiero contar a nadie he vivido lo mismo que tú entonces me sentía como acompañada como en equipo pero cuando estaba con mi esposo yo decía Dios mío yo le voy a pegar esto a él le van a salir verrugas cierto todo lo que nosotras buscamos en internet porque además empezamos a buscar información en los lugares inadecuados yo considero que la mejor información que la que más me nutrió como mujer como persona pero como mujer fue haber encontrado otras mujeres que estuvieran viviendo el mismo proceso mío y en ese encontrarme con esas otras mujeres también es como 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 vernos en esa debilidad en esa vulnerabilidad más que debilidad cierto vulnerabilidad encontrarnos en esa vulnerabilidad y reflejarnos la una la otra que realmente para eso fue para lo que nosotras fuimos llamadas más que para la crítica para la envidia para esa destrucción masiva entre todas nosotras es como bueno para qué fui llamada para qué fui llamada con mi hermana acompañarme a sentirme identificada en muchas cosas de su historia de vida porque nunca una historia de vida va a ser igual a otra y a darnos como ese empujoncito ese hágale que hágale que sí vamos a poder porque cuando las mujeres logramos encontrarnos en esa vulnerabilidad somos tan hermosas tan lindas o sea si hay algo hermoso que yo he encontrado en mi sentido de vivir ha sido el poder descubrir lo que realmente somos en equipo como mujeres cuando estamos cuando no tenemos esa percepción y esa imagen de la otra que muchas veces en el reflejo y en la predisposición hace que nos perdamos cuando realmente podemos mirarnos desde lo que cada una es desde adentro entonces eso como que me ha hecho pararme enfrente del espejo darme palabras de aliento y como proponerme en unos ejercicios diarios aprender a no solamente amar esa mujer que estoy viendo ahí sino el reconocerme todos los días porque en ese movimiento y en esa ciclicidad nunca vamos a ser diferentes o sea esa mujer que estoy aceptando hoy es una mujer totalmente distinta a la que tengo que aceptar mañana y esa ha sido como una de las cosas más bonitas como de todo este proceso y es como los cambios que nosotras vivimos y en ese tiempo un tiempo tan largo de la enfermedad es como en esa paciencia de lo que yo estoy siendo todos los días y de lo que del valor que yo le estoy dando a esta mujer que estoy descubriendo no es si mi pared no es qué va a pensar mi pareja es lo que pienso yo no es si él cómo me va a tratar es cómo me estoy tratando yo porque no podemos dar de lo que no tenemos y si no nos tratamos con amor no nos tratamos con respeto no nos tratamos con dignidad que esa es una palabra que a mí me encanta como dignifico mi vida y mi historia no podemos pedirle a mi a mi compañero a mi amiga o a mi mamá que me trate con amor y con respeto tengo que empezar a tratarme con amor y con respeto yo y a reconocer esta mujer que crece todos los días y que va madurando que la madurez también es un proceso como duro de aceptar porque el transitarla no es como tan sencillo como muchas personas o artistas de Hollywood lo muestran cierto que para ellas también ha sido difícil pero muchas veces se ve muy sencillo desde la pantalla y la televisión pararnos enfrente del espejo reconocernos y aprender a acariciar ese gordito la celulitis el rabo cuando hablábamos me veo y chupo barriga y me tuerzo la barriga y tengo un culo caído y yo el peso y me gustaría por ejemplo cuando yo tuve a mi hijo mayor una de las cosas que más me ha complejado es que yo yo tuve a mi hijo muy joven muy niña y quedé con muchas estrías al lado junto a mi vulva o sea yo decía pero o sea como estrías así rasgadas grandes y era algo que a mí me ha complejado tanto y empecé a mirarme enfrente del espejo y decir esto soy yo estas son mis estrías y empezar como a a reinventar esa historia de lo que yo había creído de lo que era una estría no porque otros me lo hubieran obligado a creer porque también tenemos que empezar a cambiar ese discurso dentro de nosotras no es la sociedad la que nos impone soy yo la que me impongo soy yo soy yo la que hablo de de lo que estoy viviendo con miedo con temor con vergüenza con rechazo porque dependiendo de cómo yo lo haga los demás lo van a mirar también entonces cómo vamos a cambiar el discurso hacia nosotras mismas cómo vamos a empezar a ver el virus del papiloma humano no como no como una enfermedad una enfermedad venérea como la 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 enferma o como la como se le dice la la que se contagió la cochina la puerca la puta cierto porque eso es lo que muchas veces el fantasma de la cabeza nos quiere hacer creer sino como esa mujer que todos los días está construyendo a sí misma desde la resiliencia que combate la procrastinación y que trabaja no para competir tampoco contra ella misma sino para aceptar y encontrarse con la mujer en la que se convierte todos los días y que está aprendiendo a amar esa mujer a la que está viendo su hija esa mujer a la que está porque es que muchas veces en todo eso que nos pasa nos vemos invisibles y no a nosotras nos ven nos ven nuestra hija o sea no tienen que ser no hay que ser una Marcela Aristizábal o tener más de 20 mil seguidores para darnos cuenta que nos ven y nos ven otras niñas y como estoy impactando a esas niñas que me están viendo a 50 metros todos los días a esas niñas que me están viendo a 100 porque si yo no tengo hijas pero tengo sobrinas las amigas de mis sobrinas también me ven como me están viendo como una mujer insegura o si no me están viendo porque otra mujer no me ve porque estoy siendo invisible entonces como empezar a visibilizarme como persona a reconocerme y a darme cuenta que yo soy un ser humano valioso y que ninguna enfermedad me va a definir entonces más que como he trabajado el virus del papiloma humano es que ha traído el virus del papiloma humano a mi vida como persona y mucho que agradecer mucho que agradecer en los procesos en la vulnerabilidad y en el poderme reflejar con otras entonces esperando siempre que las mujeres las impacte las impacte de una manera positiva la historia que cada una de nosotras tiene para compartir porque esa historia también la estoy dignificando yo no pero es que no sé cómo haces para hablar con tanta frescura para hablar tan tranquilamente de algo que es tan difícil yo lo vivo y todavía no he sido capaz me siento mal me siento incómoda no sé si me voy a morir cierto porque esa vulnerabilidad de la muerte también entra ahí no es es todo lo que ha traído el poder llegar aquí y contarle a otra yo lo viví yo también lo padecí lo padecí desde ese miedo desde ese dolor pero ya ahora podría hasta decir que lo disfruté en el proceso de sanarme fue como el aprender a encontrarme y ese disfrute también hizo de ese disfrute también hicieron parte lágrimas hizo parte mucha vergüenza o sea sacar de mi vida cosas duras traumas cierto yo siempre fui como esa niña pícara de ojos pícaros esa lunarejita bonita pero a la lunarejita que muchos acariciaron y tocaron de otra manera distinta entonces es como aprender también no solamente a ver lo que soy en lo que me estoy convirtiendo sino también de dónde salió ese temor que antes tenía como fui y le di luz a ese lugar oscuro de mi infancia que me marcó para hoy empezar a dignificar la vida para mí misma y ya después poder ser espejo o reflejo para otras entonces eso eso ha sido el virus del papiloma humano para mí yo le agradezco a Dios le agradezco al Señor por haberme dado la oportunidad de encontrarme pronto no mirarme al espejo cuando ya soy una mujer muy grande y no reconocerme eso es como lo primero que tengo que agradecer en todo esto y agradecerle a todas ustedes que que han estado ahí que están ahí y que me han hecho una mujer valiente porque mucha gente cree que yo soy muy valiente pero la realidad es que la historia de otras mujeres han hecho que yo también sea la valiente que soy hoy y le agradezco también a mis hijas mucho por porque es por ellas que yo me estoy reconstruyendo y por ellas fue que yo me sané me sané para demostrarle a ellas y al mundo que yo no soy una enfermedad de transmisión sexual que yo soy algo más profundo que eso y que sea lo que ellas vayan a hacer en su vida nunca duden y todos los días trabajen para encontrarse porque todos los días van a ser una mujer diferente entonces gracias también a ustedes mis bizcochas gracias por por motivarme a hacer esto y espero que mi historia de vida las impacte y que pueda dejar un fruto bonito porque a eso vinimos a dejar fruto bonito jajajajaj